Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Me hablas tú de una reconexión con sus ideologías, con sus juventudes, con la sociedad mexicana, pero ustedes traen una desconexión hasta de su propia historia. Entonces, no sé cuáles veas los retos tú ahí, cuáles veas que son a lo mejor las discrepancias o las incoherencias desde el Comité Nacional, desde el... ¿Cómo te piensas desmarcar desde el Comité Estatal? ¿O si van a seguir literalmente la misma línea de Alito? ¿Cuáles son los retos que ves tú con ese sentido? Mira, en el tema de la militarización, que a lo mejor lo han manejado diferente a lo que es, la realidad es que lo que se votó fue la temporalidad. Que al final es lo mismo, porque no dejan, no hay un marco, no hay una normatividad que rija cómo van a salir eventualmente cuando pasen esos ocho años de las calles los militares. Al final del día, como se plantea, se deja, pasan ocho años, llegamos a este punto, no tenemos cómo evaluarlo, no tenemos cómo medir si funcionó, cuáles fueron los efectos buenos o malos. Bueno, lo que va a pasar, como siempre pasa en México, otros ocho años.